Todos vivimos en un barrio. Vamos a imaginar uno cualquiera de los nuestros. Por un lado, unas personas mayores jugando a las cartas, por el otro, los niños bien acotados. Un grupo de inmigrantes que se relaciona generalmente siempre en el mismo lugar, por todos lados, personas desocupadas. Grupos de personas aislados entre sí, como islas flotando en el mar del barrio. En nuestro grupo, que yo represento, pero que está formado fundamentalmente por mujeres, nos preguntamos cómo se podrían establecer, crear esos lazos que permitan que se enriquezca la vida de los barrios. En primer lugar, pensamos en el dónde. ¿Con qué instalaciones públicas cuenta cada barrio? Pues está claro, todas tienen al menos un colegio, o también un instituto, pero un colegio seguro. Los colegios están abiertos por las mañanas, pero por las tardes ya languidecen poco a poco. Los fines de semana totalmente cerrados. Con las vallas bien altas. Proponemos bajarlas simbólica y físicamente, abrir los patios. Bueno, ya tenemos dónde. ¿Quién? Según nuestra propia experiencia, las personas que reúnen mayor energía, ilusión, creatividad, talento, y al mismo tiempo acumulan menos prejuicios, son las niñas, los niños, los jóvenes. Ellos también, en el barrio, viven un poco como de prestado. En esos cotos cerrados que decíamos, al margen de ahí, son extraños, asediados por los coches. Bien, pues proponemos que sean los niños, las niñas, los jóvenes, quienes tiendan esos puentes. Pero que además eso suponga un eje central en su práctica educativa. Pongamos un ejemplo. ¿No os parece que podría ser interesantísimo que los chavales fueran los registradores de la memoria de las personas mayores que viven en la residencia de su barrio, visitándoles, fotografiándoles, haciendo registradores, historiadores de su memoria? Que grupos de personas mayores crearan, mantuvieran un huerto en el colegio, que gestionaran una biblioteca que estaría abierta al barrio. Al mismo tiempo, seguro que en vuestro barrio hay grupos de chavales que se reúnen a bailar, debajo de un puente, en cualquier lugar, en la calle. Pero no deberían estar mucho mejor en el gimnasio de su propio instituto. Usarlo también para reuniones de personas, de asociaciones, de cualquier tipo de asociación del barrio. Como veis, todo cabe. Pero cuidado, más allá de usarlo simplemente como un lugar, queremos que sea un lugar de encuentro. Que se establezcan ahí esos lazos. Que supongan un zoco de interacciones central en el barrio. Como una consecuencia en este contexto, y como una consecuencia del mismo, de este proyecto, creemos que sería muy fácil hacer algo que ya existe en muchas ciudades, que es el camino escolar seguro. Son rutas por las cuales los niños pueden ir solos, o en presencia de un adulto, caminando en bici, fuera de los coches, de ese lugar tan precioso. Y además sin miedo, porque si alguno llega tarde, se pierde. Hay unas figuras de referencia, que son esos comerciantes, personas desocupadas, quiosqueros, a los cuales ellos pueden recurrir si tuvieran cualquier problema. No menos importante es la dimensión estética. Creemos que los colegios deberían ser los lugares y los institutos más bellos del barrio. Y que como una piedra en un estanque, se transformara a partir de ahí el colegio. Y que pudiéramos estar, cada uno de nuestro barrio, orgullosos de su identidad. No sé qué os parece. A lo mejor creéis que es una utopía. En este grupo, que un azar maravilloso ha logrado reunir, creemos que no sea así. Que es muy posible. De hecho, hemos creado una guía que reúne, que resume una serie de pasos. Este es un desplegable que podéis ver. Donde resumimos esos pasos a dar. E incluimos algo que creemos que es muy importante también. Son modelos en los cuales se pueden, se deben asumir las personas que van a disfrutar esos espacios, tienen que asumir las responsabilidades de los mismos. Es evidente que van a sufrir conflictos. Pero creemos que lejos de debilitar el proyecto, lo tiene que hacer mucho más robusto. Y, en fin, esta es la forma en la que este grupo, creemos que se puede enriquecer y crear esos lazos, hacer un barrio mucho más humano, mucho más habitable. Un barrio activo. Muchas gracias. Bravo. Fantástico.